Y escúchalo, Melvin, Sevilla, en Brooklyn, Nueva York Y ya cuando me miras, yo veo en tus ojitos Que estás enamorada, y tan ilusionada No sé cómo decirte, que eres muy bonita Pero yo soy casado, nunca estaré a tu lado Ese es el gran problema, y no tiene sentido Que tú me quieras tanto, mejor sigue tu camino Ya tienes compañera, la madre de tus hijos Lo nuestro es algo hermoso Querernos es un castigo Niña, de ojos negros, de boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte Niña, tus ojitos negros no deben llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás Esto si está bueno Arturo Ortiz y las estrellas del éxito Carlos Ortiz y las estrellas del éxito Carlos Ortiz, el difamado Solray, en Brooklyn, New York No sé cómo decirte, que eres muy bonita Pero yo soy casado, nunca estaré a tu lado Ese es el gran problema, y no tiene sentido Que tú me quieras tanto, mejor sigue tu camino Ya tienes compañera, la madre de tus hijos Niña, de ojos negros, de boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte Niña, tus ojitos negros no deben llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás Para que lo baile Rosy Ramírez Hasta Brooklyn, Nueva York ¡Suscríbete al canal!